Bienvenido, Matías, a Viva Las Noticias. ¿Aló? Matías, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Viva Las Noticias para hablar usted como fisioterapeuta de esta recuperación del jugador colombiano cuadrado. De acuerdo con su experiencia, ¿cuánto tiempo puede tardar esta recuperación y si se estará a punto para llegar al Mundial? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y junto a todos los que escuchan la radio. Mire, le cuento que dentro de los procesos invasivos que sometieron a cuadrado es mínimamente invasivo, por lo tanto el proceso de recuperación no debe pasar más de tres semanas, que es lo que demora un proceso inflamatorio crónico, o sea, perdón, de largo plazo en ceder. A ver, la cirugía que le acaban de hacer es una sutura, o sea, literalmente lo que hicieron es a través de un bisturí hicieron un corte pequeño en los aductores, sobre todo en la pared posterior de la zona inguinal donde pasa el nervio que produce el dolor en la fubalgia. Entonces, lo que hicieron es quitarle presión literalmente al nervio que está produciendo el dolor. Por lo tanto, no es una cirugía tal cual, o sea, es tratar de estimular un poquito el tejido para que a través del sangramiento y quitar la presión se vaya recuperando. Por lo tanto, eso en tres semanas él va a estar en totales condiciones como para poder moverse bien y me imagino que antes de un mes va a poder estar ya realizando actividad física. Por lo tanto, no me preocuparía, además, si ustedes se dan cuenta, esta es una cirugía que se ha hecho en varios deportistas ya, Xavi Alonso experimentó esto con fubalgia y varios otros deportistas, por lo tanto, no debería correr ningún riesgo para llegar al Mundial, pero sí tener mucho cuidado en esta etapa de recuperación. Por lo tanto, los amistosos que van a tener ahora no creo que puedan participar. En mi experiencia, creo que el proceso de recuperación, como le digo, no va a llevar más de un mes y yo creo que va a estar en muy buenas condiciones para llegar al Mundial sin el dolor público. Imagínense, debe ser muy difícil tratar de correr con un dolor en la zona pública. Y posteriormente, después de esta recuperación, pues se especula, porque los que no conocemos mucho del tema, pues hablaban sobre ese pique que tiene Juan Guillermo Cuadrado. ¿Todo va a seguir normal con Juan Guillermo después de la recuperación? Sí, efectivamente, la zona pública sirve mucho en la etapa de despegue de la marcha, ¿sí? Por lo tanto, me imagino que por la posición donde él juega, es por lo que se le produjo a él este problema crónico. No debería haber mayor complicación en el momento de que él realiza este pique o este despegue, porque simplemente lo que hicieron es tratar de descomprimirle un poco el nervio que estaba afectado. Entonces, no afectaron de ninguna manera en el tendón de la zona pública, ni tampoco el músculo del grupo de los adductores. Por lo tanto, no debería estar afectada la función. Sino al contrario, al poder liberar ese nervio que pasa por ahí, ya no va a tener este nervio atrapado, por lo tanto, debería mejorar aún más su función. Le habla Fabio Larraondo, un completo ignorante sobre estos casos. Mi pregunta es, si la situación es tan sencilla como usted la plantea, ¿por qué ha causado tanto revuelo esta operación? Que no la hicieron en Italia, no la hicieron en Colombia, tuvo que ir a Alemania, que es punta de lanza en la medicina deportiva. Si usted revisa la historia de la doctora que la está operando, ella es pionera en este procedimiento. De hecho, en el 2010 publicó un estudio donde patentó la cirugía. Además, es la que tiene la mayor experiencia a nivel mundial tratando este tipo de patologías, que es la pulvalgia. Tenía que ser ella, y tenían que tomar una decisión ya, porque la otra opción era hacer un tratamiento conservador, pero lo más probable es que el dolor siguiera, porque no debe ser un dolor de ahora. Esta lesión la debe estar arrastrando por lo menos hace dos años, solo que hacía un tratamiento conservador para poder, ¿cómo se llama?, para poder mantenerlo. Pero evidentemente creo que se juega mucho en este 2018. Entonces, tomaron la decisión, y yo creo que el revuelo es por el problema, o la memoria que tienen muchos colombianos, de lo que pasó con Falcao. Entonces, existe el miedo de que no pueda llegar a jugar, pero en la parte médica o clínica, si uno conoce bien la cirugía, no debería tener mayor riesgo. Obviamente, asusta mucho decir que va a estar un pabellón, y que va a ser sometido a una cirugía, pero además la anestesia ni siquiera es general, es local. O sea, a la hora, el paciente se está levantando y moviendo. Bueno, señor. Sí, nos hablaban que incluso salía caminando después de la cirugía. Claro, efectivamente, sí. De verdad, nosotros, incluso aquí en Colombia, estamos obviamente no con esa misma tecnología, pero sí estamos haciendo procedimientos mínimamente vacíos, donde en una cubalca metemos una aguja de acupuntura y generamos un micro sangramiento en la zona para poder que esa zona se vaya destensionando y regenerando. Entonces, no es algo fuera de lo común, y además se está ocupando toda la tecnología posible. Entonces, no creo que haya ningún tipo de riesgo en el jugador. Y yo creo que le va a beneficiar. Esta decisión debe haber sido tomada no solamente por los cuerpos médicos de Colombia, sino que por la Juventus y muchos de los equipos que están interesados en el jugador. Entonces, no fue una decisión al azar. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. ¿A esta enfermedad se le conoce tradicionalmente como la enfermedad de la novia? ¿Del novio? Enfermedad. Lo que va a hacer es que efectivamente afecta a la zona pública. Se daña la inserción de los tendones en la zona pública. Se generan muchas cicatrices en la zona. Entonces, eso genera compresión de nervios que pasan por ahí y es muy dolorosa. Obviamente, afecta a todos los movimientos públicos. Entonces, le cuesta realizar todos los movimientos inguinales. Me imagino que por eso le llaman la enfermedad a la novia, ¿no? Sí, señor. Porque se hace mucha fuerza en esa zona del cuerpo. Dice usted que… Y él que mueve la cadera tanto al momento de hacer el premio. Sí, por eso le preguntábamos al principio si su pique le afectaría. Incluso él nos dijo que no, que no iba a haber ningún problema con los movimientos que nos tienen tan acostumbrados cuadrados. ¿Cierto, doctor? Lo que pasa es que tienen que entender que el procedimiento literalmente se va a hacer en la parte posterior del agujero inguinal. Pero no van a tocar el músculo. A mí me preocuparía que fueran a tenot... Que cortaran el tendón. Tenotomía, se llama. Que generalmente hacen una seta con una bisturí. Dañan el tendón. Y el tendón se empieza a regenerar en cierto tiempo. Pero ese procedimiento es totalmente coagulador porque lo que buscan literalmente es descomprimir el nervio. Pero no van a tocar el músculo. Lo que va a ser un beneficio gigante porque eso es lo que permite que él tenga ese pique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!